¿Qué es el proyecto de CO2 comunitario? Para nosotros en Sendas, el proyecto de CO2 comunitario, como ya le decimos con más cariño, es una pieza que nos permite atender una parte de la problemática que no habíamos podido, no habíamos encontrado cómo hacer. Entonces, dentro de nuestro esquema de trabajo ya teníamos, digamos, algunos instrumentos para apoyar la conservación de bosques, pero no teníamos instrumentos para apoyar a quienes hacen actividades que permiten capturar con sus actividades productivas o de manejo gases de efecto invernadero. Nuestros esfuerzos más grandes están dirigidos sobre todo a los ejidos, y con ellos hemos asistido a sus asambleas para hablarles en términos generales sobre la problemática del cambio climático o la contaminación, digamos, a nivel global, pero cómo esto se traduce a nivel regional o a nivel ejidal, y cómo ellos pueden, con sus tierras, contribuir con este problema. El primer paso para la operación del proyecto de unas regiones es la capacitación. Ayudar a crear las capacidades a los dueños para que ellos hagan su inventario. Vamos a iniciar con la capacitación de cómo hacer esta captura de datos y cómo hacer los cálculos para saber cuánto carbono está contenido. Los que se están capacitando son o bien los dueños de los terrenos o ejidatarios, que son dueños colectivos. Son ejidatarios designados por sus asambleas. Lo que queremos lograr es que en unos cinco años ellos puedan llevar a cabo, hayan fortalecido estas capacidades y puedan mantener este programa los siguientes años, digamos que de manera independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!